Uno de los detalles que más impactó a las personas que vieron el primer trailer de GTA 6 Ha sido ver la importancia que tenían las redes sociales dentro de este juego De hecho si nos ponemos a contar una gran parte del vídeo lo ocupan los clips sacados de las redes sociales ficticias de GTA 6 Todo esto me ha hecho pensar en cómo puede ser de importante el teléfono móvil en un juego Que por lo que parece simula con tanta precisión nuestra sociedad actual Es por eso que te invito a que me acompañes en el vídeo de hoy Donde hablaremos del impacto que tendrán los smartphones y sus aplicaciones en el GTA 6 En base a todo lo que tenemos confirmado por parte de Rockstar Estos días con todas las filtraciones que han salido Las cuales te recomiendo que te mires en mi canal si todavía no has visto Porque ha habido muchísimos temas a tratar esta semana Me salió un usuario que afirmaba que el móvil tendrá mucho protagonismo en este juego Y fue ahí donde me puse a pensar y a especular acerca de esta teoría Porque si nos fijamos bien en el trailer de GTA 6 Podemos ver que en efecto dan indicios de que el concepto que hemos tenido hasta ahora Del teléfono móvil en la saga cambiará por completo De hecho si nos ponemos a pensar el diseño del teléfono ha cambiado muchísimo A lo largo de lo que ha sido la saga de GTA Pues no tiene nada que ver los teléfonos que teníamos en los GTA de la trilogía antigua HD Con todo lo que tenemos a día de hoy en el GTA 5 Hemos podido ver cambios en su diseño in-game También cambios en sus funciones dentro del mismo Y en resumen hemos visto como ha cambiado el teléfono móvil desde hace un par de décadas hasta ahora De hecho por ejemplo en el GTA 4 que es un juego de 2008 Podemos ver que el diseño del teléfono móvil es muy distinto al de un smartphone Porque como es normal el boom de los smartphones no llegó hasta años después a nuestra sociedad Y es por eso que en el GTA 5 juego de 2013 Ya si tenemos un smartphone con un diseño un poquito más acorde a lo que era la época en que salieron estos productos Del mismo modo si nos paramos a pensar tampoco se siguen viendo los cibers como los que teníamos en el GTA 4 dentro del título de GTA 5 Pues esa moda ya pasó y a día de hoy es un negocio que ya no existe en esta parte del mundo Puesto que la gente tiene su propio ordenador ya en su casa Y no tiene que echar mano de un ordenador en mitad de una sala pagando un euro la hora para jugar a Counter Strike en una Red Lan Esto lo explico porque veo que es curioso como por analizar el cambio de diseño de los teléfonos móviles Dentro de la saga de GTA podemos darnos cuenta de cuanto ha cambiado nuestra sociedad en cuestión de años Evolucionando y cambiando muchísimo lo que era la comunidad que teníamos entendida por aquel entonces Al concepto que entendemos ahora mismo Pero bueno volviendo al tema principal del vídeo estoy casi seguro de que viendo la evolución que ha tenido este elemento presente En todas las entregas del mundo 3D y HD de la saga GTA Tendremos una adaptación mucho más acorde con lo que tenemos hoy día en nuestras vidas Y es por eso que creo que Rockstar ha hecho tanto hincapié en las redes sociales a lo largo de este primer trailer Creo que Rockstar ha intentado transmitir que la importancia de los teléfonos móviles, de internet y de las redes sociales Son una cosa muy presente en su próximo juego de la misma manera en que lo son a día de hoy para todos nosotros Y es por eso que también podemos ver varios NPCs con teléfonos móviles caminando por la calle Embobados a lo largo del vídeo del mismo modo en que lo pudimos ver en las filtraciones que se llevaron a cabo años anteriores a la salida de este trailer El usuario que os he mencionado anteriormente El que afirmaba que el móvil tendrá más protagonismo que nunca También ha afirmado otra cosa en su post Decía que en el GTA 6 se acabó esto de tener todo el mundo las mismas aplicaciones predeterminadas que tenemos en los móviles de GTA 5 Donde lo único que puedes personalizar es un poco su diseño y ya Afirma esta persona que en el GTA 6 podremos descargar aplicaciones diferentes Y que cada persona tendrá la opción de descargar las que quiera Lo cual creo que es una maldita locura Y sí, todo esto tendría todo el sentido del mundo Porque en el trailer se puede apreciar más de una red social diferente Puesto que tenemos aplicaciones que hacen referencia a las que ya existen en nuestro día a día Como por ejemplo podemos ver en estas escenas de aquí Donde se pueden apreciar muchas similitudes con lo que parece ser Twitter por los hashtags Y la opción que tenemos de seguir al lado del nickname Pero a la vez por la colocación que tienen las letras delante del vídeo Esto también me parece que está como medio mezclado con lo que podría ser algo referente a YouTube Shorts Por otro lado aquí creo que es más que evidente la clara referencia que hacen los de Rockstar a TikTok Donde por si cabía algún tipo de duda Podemos ver que las chicas de esta escena están grabando una canción o vídeo musical por el contexto y las personas que hay alrededor Algo que caracterizaba a TikTok anteriormente Todo esto nos da a entender que tan importante será el mundo digital en una sociedad como la que veremos en GTA 6 Donde seguramente para hacer según que actividades tendremos que descargar aplicaciones específicas y especiales para ello Por ejemplo para robar información seguramente tendremos que usar una aplicación especial Que quien sabe si estará dentro de una supuesta Deep Web Una Deep Web ficticia Donde podamos acceder para hacer este tipo de actividades ilegales Además quien nos dice a nosotros que no podamos postear cosas dentro de estas redes sociales ficticias Y que cuando te apetezca puedes tirarte horas viendo el TikTok ficticio de GTA 6 Con contenido infinito que tendremos gracias a esta posibilidad de que todos podamos subir cosas ahí De la misma manera en que se hace en la vida real Creo que Rockstar pueden conseguir que estas aplicaciones se retroalimenten constantemente Gracias a lo que hagamos nosotros en las redes sociales Y que encima tengan un mayor impacto para cuando juguemos en GTA Online dentro de este título También creo que las televisiones van a tener un mayor impacto dentro de este juego Puesto que podremos ver como se actualizan y enseñan nuestras hazañas Cuando hagamos cosas que tengan una repercusión entre los ciudadanos Como por ejemplo pueda ser un accidente en masa o un robo a algún banco Puede que si un NPC nos graba dicha grabación la veamos primero en las redes sociales haciéndose viral Y que después acabe en televisión debido a la fama que consiga ese clip No se vosotros que pensáis al respecto de todo esto Pero me encantaría que me lo dejarais por los comentarios Como pensáis que puede Rockstar jugar con estas aplicaciones Y que tipo de aplicaciones se os ocurre que puedan implementar para el GTA 6 ¿Pensáis que todo aquello de lo que hemos hablado hoy se puede convertir en realidad cuando salga el juego? Decidme todas vuestras opiniones abajo en los comentarios Donde estaré más que encantado de leeros y contestaros Hoy tengo que darle las gracias al bueno de Hadrick por su comentario Donde me pidió encarecidamente que le mandemos un saludito entre todos en este vídeo Por ahora esto es todo lo que os tengo que decir Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo Mañana estamos de vuelta en el canal con un vídeo nuevo como todos los días Recordad que podéis dejar vuestro like si os ha gustado este vídeo Y suscribiros al canal si os gusta el contenido en general Os deseo a todos un muy buen día y adiós